La parte derecha todavía lo retiene, lo mantiene, el balón rebota en Paulo, pero le vuelve a caer a Jeffrey, ataca el Valladolid, saca el centro, banda derecha, Guerra... Javi Guerra, qué poquita oposición de los... que defiende Jaime, en el área pequeña, tres jugadores. Allá va el Betis... Peina yo creo Jorge Molina y finalmente Brian Rodarco que defiende Antonio Adán. Allá va el Valladolid, pierna derecha, Jeffrey Marvaliente... Conjunto castellano, igual que al inicio del partido, en el arranque... El centro al punto de penalti, el balón todavía está vivo, lo caza Rubén Castro bombeando... ¡Qué bien! Nada pudo hacer Jaime, que vio... Jeffrey por el centro, pasa en profundidad, Larsson, al suelo Antonio Adán... Derriba Larsson... ¡Vamos a ver qué señala! Habrá visto y señalado... Adolitos... ¡Allá va el conjunto castellano! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Acertó con un golpeo... Oxigén al juego, buena apertura en banda derecha... El balón para Juan... Fran pone la directa, nadie le frena... Lateral del área, Rubén Castro... ¡Gol, gol, 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 gol. 76, Benito Villa, el Valladolid que busca la permanencia, balón que cuerda al Betis, no, el lanzamiento, golazo, gol, 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 gol de Juanse, 4-3 por delante, Valladere, mejorar la portería al rival, como le ha dado.